Las cosas claras para la paz Arrancan los octavos juegos deportivos escolares del municipio Participan 10.000 estudiantes en representación de 250 unidades educativas El corazón grande para todos los hermanos de Bolivia Todo adulto mayor que quiera afiliarse al Seguro de Salud Solo debe presentar carnet de identidad, última factura de luz y croquis de su domicilio Si aún no pagó sus impuestos en inmuebles, vehículos o patentes Aproveche el descuento del 10% solo hasta este 30 de junio Los vecinos de Alto Braje y Villa Armonía Se sumarán esta semana a los barrios que recibieron sus centros de salud remodelados y equipados Las cosas claras para la paz